Y ahora nos vamos a Querétaro, el gobernador Mauricio Curi informó que ya suman 59 órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables por los hechos violentos registrados en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo. Especificó que 39 de estas órdenes ya fueron ejecutadas, mientras que 20 más fueron concedidas en los últimos días y aún no se han complementado.